Y muy feliz, muy contento de haber representado a Caldas, a la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Educación y la Coordinación Departamental de Bandas en el pasado, Festival Nacional de Bandas de Viterbo. Concurso que a veces era ajeno a nosotros y que la estrategia trasladada desde la coordinación hizo que nuevamente recuperáramos este galardo para Caldas. Es motivo de orgullo para nosotros, un trabajo muy duro que siempre inicia cuando desarrollamos proyectos con los niños. Estos niños son un producto de la pandemia, de pospandemia, de enseñanza virtual. Se viene pues para nosotros el concurso nacional de Tocantinsipa, donde aspiramos a representar también nuestro departamento y nuestro glorioso programa de bandas de la mejor manera. Felices, representando a Neira, a Caldas en todos esos eventos planeados en el movimiento bandístico nacional.